¡Eres genial! ¡Eres el mejor, Bulfo! ¡Di palabras bonitas! Digamos palabras lindas, no hay que lastimar Y las malas palabras no nos hacen bien No digas cosas malas, eso no está bien Sea amable, sea amable con el corazón Seamos amables, seamos amables con el corazón ¡Eres un buen chico! ¡Estoy orgullosa de ti, Bulfo! ¡Vamos por... Digamos palabras lindas, no hay que lastimar Y las malas palabras no nos hacen bien No digas cosas malas, eso no está bien Sea amable, sea amable con el corazón Seamos amables, seamos amables con el corazón Tú puedes hacerlo ¡Vamos a jugar afuera! Digamos palabras lindas, no hay que lastimar Y las malas palabras no nos hacen bien No digas cosas malas, eso no está bien Sea amable, sea amable con el corazón Seamos amables, seamos amables con el corazón ¡Tú puedes hacerlo! ¡Gracias chicos! Sus hermosas palabras me ayudan mucho ¡No quiero aprender! No quiero ir a la escuela Oh no, no es aburrido No quiero ir a la escuela No es nada divertido No es divertido, no es divertido Yo no quiero ir a la escuela Yo no quiero ir a la escuela No es divertido, no es divertido No quiero ir a la escuela ¿Wolfo? ¿A dónde vas? No quiero ir a la escuela Oh no, no es aburrido No quiero ir a la escuela No es nada divertido No es divertido, no es divertido Yo no quiero ir a la escuela No es divertido, no es divertido No quiero ir a la escuela La siguiente asignatura es arte Sí, 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 quiero aprender Sí, 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 mi materia favorita Es interesante para mí Sí, sí, es divertido Es divertido, divertido Quiero ir a la escuela ahora Es divertido, divertido Quiero ir a la escuela ahora Ustedes son muy buenos en sus materias favoritas El gatito está enfermo ¿Qué le pasó a este gatito? Creo que está enfermo y resfriado ¿Qué puedo hacer por ti, mi gatito? Busquemos algo caliente para ti Pequeño gatito, estás mejor No te preocupes, todo saldrá bien El gatito está bien ahora Oh no, el gatito está enfermo ¿Qué le pasó a este gatito? Creo que está enfermo, caliente, caliente ¿Qué puedo hacer por ti, mi gatito? Busquemos algo frío para ti Pequeño gatito, te sientes mejor No te preocupes, todo saldrá bien Creo que debemos ir al veterinario ¿Qué le pasa a este gatito? Creo que está enfermo, frota, frota, frota ¿Qué puedo hacer por ti, gatito? Vamos a buscarte una medicina Gatito bebé, este abril lo hará No te preocupes, todo saldrá bien Gracias doctor, mi gatito está bien ahora Peekaboo Canción de Ani Alien, alien asustado El pequeño bebé está asustado No te preocupes, nada pasará Alien es un buen chico, buen chico No te preocupes, descuida bebé Alien es un buen chico, buen chico Alien, alien asustado El pequeño bebé está asustado No te preocupes, nada pasará Alien es un buen chico, buen chico No te preocupes, descuida bebé Alien es un buen chico, un buen chico Alien es un buen chico, buen chico Alien es un buen chico, descuida bebé 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 Tu pez descuida, bebé, Alien, es un buen chico, un buen chico. ¡A ella no tiene miedo, Alien! ¡A el bebé le gusta más mi amigo! Oh, Lucy, ella es mi hermanita, nos divertimos tanto juntos, parece que le gusta más mi amigo, oh no, a ella le gusta más mi amigo. Bebé, 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 mírame, aquí hay un bu y aquí hay un bu, oh no, 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 a ella no le gusta, upsí, upsí, ella le gusta más mi amigo. ¡Tu hermanita es tan mona! ¡Oh, Lucy, ella es mi hermanita, nos divertimos tanto juntos, parece que le gusta más mi amigo, oh no, a ella le gusta más mi amigo. Bebé, 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 mírame, aquí hay un bu y aquí hay un bu, oh no, 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 a ella no le gusta. ¡Oh, Lucy, ella es mi hermanita, nos divertimos tanto juntos, parece que le gusta más mi amigo, oh no! A ella le gusta más mi amigo, bebé, 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 mírame, aquí hay un bu y aquí hay un bu, oh no, 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 a ella no le gusta, upsí, upsí, ella le gusta más mi amigo. Necesito ir a casa ahora, ¿quieres visitar mi casa? Bueno, parece que no puedo vencer a su verdadero hermano. Bebé, 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 un nuevo bebé está aquí, oh está aquí y no es lo que pensé, me extrañé cuando la vi por primera vez, bebé somos familia y vine a conocerte. Descuida, hijo, necesita tiempo para acostumbrarse a nosotros, sí, ¿cuándo volverá mamá? Bebé, 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 un nuevo bebé está aquí, oh está aquí y no es lo que pensé, me extrañé cuando la vi por primera vez, bebé somos familia y vine a conocerte. ¿Quién es mamá? ¿Quién es mamá? Es tu nueva hermana, Piggy. ¿Qué? Descuida, hijo. Sí. Bebé, 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 un nuevo bebé está aquí, oh está aquí y no es lo que pensé, me extrañé cuando la vi por primera vez, bebé somos familia y vine a conocerte. Mi nueva bebé es genial, cuide bien de ella. Hoy vendrá a casa tu nuevo hermano. Bebé, bebé, los nuevos bebés están aquí, oh ahí están, no son lo que esperaba, me extrañé cuando los vi por primera vez, bebé somos familia y vine a conocerlos. Bebé, 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 bebé. ¿Estás contento de ver a tus hermanos? No me dijiste que tendría tres hermanos. ¡Pero son hermosos! ¡Me encantan! ¡Déjame solo! Precioso bebé, adorable bebé Mami te quiere tanto Precioso bebé, adorable bebé Mami está a tu lado Mami te protegerá Cuidado bebé Mami te protegerá Estoy aquí bebé Precioso bebé, adorable bebé Oh mi adorable bebé Por suerte estoy aquí a tiempo Nada puede dañar a mi bebé Señora Boo era solo una rama Precioso bebé, adorable bebé Mami te quiere tanto Precioso bebé, adorable bebé Mami está a tu lado Mami te protegerá Ten cuidado bebé Mami te protegerá Cualquier cosa por ti bebé Precioso bebé, adorable bebé Oh mi adorable bebé Oh mi adorable bebé Chicos presionen el botón me gusta Si piensan que mi mamá es una protectora Precioso bebé Precioso bebé, adorable bebé Precioso bebé, adorable bebé Mami te quiere tanto Precioso bebé, adorable bebé Mami está a tu lado Mami te protegerá Oh no mi bebé Mami te protegerá No pasa nada Precioso bebé, adorable bebé Oh mi adorable bebé Oh mi adorable bebé ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo estoy triste? Lloro Cuando me siento triste ¿Qué debo hacer? Lloro ¿Te sientes mejor ahora? Intentaré arreglarlo Estoy muy enfadado Estás muy enfadado Empadado ¿Qué debo hacer? Cuando estoy enfadado Piso de a mis pies Empadado Cuando estoy enfadado Piso de a mis pies Tom, tom, tom Cuando estoy enojado ¿Qué debo hacer? Piso de a mis pies Tom, tom, tom Cuando estoy enojado ¿Qué debo hacer? Puedo pisotear mis pies Tranquilo amigo Ahora ya sabes Cómo expresar tu enfado Cuando estoy feliz ¿Qué debo hacer? Feliz Soy feliz ¿Qué debo hacer? Cuando soy feliz Me río Ja, ja, ja Soy feliz ¿Qué debo hacer? Cuando soy feliz Sonrío Cuando soy feliz ¿Qué debo hacer? Solo reír Ja, ja, ja Cuando soy feliz ¿Qué debo hacer? Río Río Ja, ja, ja ¿Más genial expresar tus sentimientos? Chicos, sean siempre fieles a sus sentimientos ¡Ja, ja, ja, ja! Vehículos de construcción U-P-P-U-P-P-U-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Déjala con esos vehículos Puedo construir un castillo de arena Oh Pepe, oh Pepe Deja de conducir, deja de conducir Brum, 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 brum No es bueno, no es bueno Bola de demolición, bola de demolición A ella le encanta, a ella le encanta Columplio y nabragio, arruinando todo No es bueno, no es bueno Me encontré otro lugar para jugar Oh Pepe, oh Pepe Deja de conducir, deja de conducir Brum, 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 brum No es bueno, no es bueno O bulldozer, o excavadora A ella le encanta, a ella le encanta Empuja y empuja, arruinando todo No es bueno, no es bueno Papá, ella está molesta Ella es solo un bebé La ayuda se acerca, no te preocupes Juntos construiremos una casa de juegos Dos niños pequeños construyen una casa Pero todavía falta algo aquí La ayuda se acerca, no te preocupes Juntos construiremos una casa de juegos Mamá y sus bebés construyen una casa Pero todavía falta algo aquí La ayuda se acerca, no te preocupes La ayuda se acerca, no te preocupes Juntos construiremos una casa de juegos Hola Gracias a tu error, podemos completar la casa de juegos ¡Wow! ¡Súper bebé! ¡Nos divertimos, mami! Lucy debe dormir y crecer Durmiendo su poder crecerá Más fuerte, más fuerte un bebé Duerme Lucy, duerme, duerme bebé Mamá, el bebé será fuerte como Superman Si duerme lo suficiente, se hará más alta Lucy debe dormir y crecer Lucy debe dormir y crecer Durmiendo su poder crecerá Más alta, más alta mi bebé Duerme Lucy, duerme, duerme bebé ¡Es tan mágico! ¡Mi hermana es increíble! Así es, cariño ¡Espera y verás! Lucy debe dormir y crecer Durmiendo su poder crecerá Más alta y sana crece bebé Duerme Lucy, duerme, duerme bebé Así que el bebé necesita dormir más, mami Necesita dormir bien y crecer todos los días Pero mami, tengo miedo Eres una valiente caperucita roja Tímida caperucita roja Tímida caperucita roja Tímida caperucita roja Sé muy valiente, seamos valientes Nena, toma mi mano Paso a paso, nena, puedes hacerlo Todo saldrá muy bien Paso a paso, nena, puedes hacerlo Nena, tú sí puedes Bien Mami, lo hice Eres muy valiente, cariño Eres muy valiente, cariño No te preocupes Siempre estaré a tu lado Tímida caperucita roja Tímida caperucita roja Tímida caperucita roja Abre los ojos, abre los ojos Nena, eres tan valiente Paso a paso, nena, puedes hacerlo Todo saldrá muy bien Paso a paso, nena, puedes hacerlo Nena, tú sí puedes Lo hiciste muy bien Tímida caperucita roja Tímida caperucita roja Tímida caperucita roja Cálmate querida, cálmate querida Puedes encontrar el camino Paso a paso, nena, puedes hacerlo Nena, puedes hacerlo Todo saldrá muy bien Paso a paso, nena, puedes hacerlo Nena, tú sí puedes ¡Mira! Lo siento, mami Está bien, cariño Lo hiciste bien ¡Eres muy valiente, cariño! ¿Dónde está mi rueda? ¡Mira! La rueda del coche se perdió Se perdió, se perdió, se perdió La rueda del coche se perdió La rueda se perdió Hagamos una nueva rueda ¡Wi, wii, wii, wii! ¡Una nueva rueda! ¡Una nueva rueda! La rueda del coche se perdió ¡Se perdió! ¡Se perdió, se perdió! Se perdió. ¡Se perdió! Se perdió. ¡La rueda se perdió! ¡Mira! ¡Hagamos una nueva rueda! ¡Wi, wii, wii! ¡Una nueva rueda! ¡Wi, wii, wii! La rueda del coche se perdió, se perdió, se perdió La rueda del coche se perdió, la rueda se perdió Hagamos una nueva rueda, gui, 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 una nueva rueda Lo siento mucho, ¿puedo unirme a ustedes? Bebé jefe Bebé jefe es tan genial, a veces es muy molestar Pero no te preocupes, estamos aquí, te cuidaremos, bebé jefe Bebé jefe es tan genial, a veces es muy molestar Pero no te preocupes, estamos aquí, te cuidaremos, bebé jefe Bebé jefe es tan genial, a veces es muy molestar Pero no te preocupes, estamos aquí, te cuidaremos, bebé jefe Bebé jefe es tan genial, a veces es muy molestar Pero no te preocupes, estamos aquí, te cuidaremos, bebé jefe Bebé jefe es tan genial, a veces es muy molestar Pero no te preocupes, estamos aquí, te cuidaremos, bebé jefe Bebé jefe es tan genial, a veces es muy molestar Pero no te preocupes, estamos aquí, te cuidaremos, bebé jefe ¡Gracias Jenny! ¡Eres el mejor bebé jefe! ¡Se llena el inodoro! U-A, u-U-A Debe irse ahora Mira, está sucio por todas partes Aquí vienen las bacterias Recuerda limpiar siempre el pis Mantén muy limpio el retrete No, no quieres enfermar Recuerda mantenerlo limpio U-A, u-U-A Debe irse ahora Oigo un sonido y me da miedo Oh, no sé qué es eso No, no debes tirar nada ahí Mantén muy limpio el retrete Tenlo siempre presente Recuerda mantenerlo limpio ¿Lo ves? Los juguetes se atascan si los tiras al retrete ¡Wii! U-A, u-U-A Debe irse ahora Y no está sucio por todas partes Aquí vienen las bacterias Mantén todo limpio y brillante Tienes que limpiar siempre el pis No tires cosas aquí Recuerda mantenerlo limpio Chicos, ¿recuerdan lo que han aprendido hoy? Limpien el pipí No tiren nada en el inodoro ¡Adiós! Mamá no sabrá lo que hago No pretendas estar enfermo ¡Oh! ¡Oh! Mi jardín de flores se marchita No, no, golpú finge enfermo estar Pero su mami no lo sabe O finge estar enfermo Para ir a relajarse Es tan perezosos Mami se preocupa por él Y hace todo por él Siempre se preocupa por él Di la verdad, Walfu ¡Walfu! Déjame alimentarte Quiero comer filete, mamá No, no, Walfu, finge que hermoso Pero su mami no lo sabe O finge estar enfermo Para ir a relajarse Es tan perezoso Mami se preocupa por él Y hace todo por él Siempre se preocupa por él Di la verdad, Walfu ¿Qué está haciendo mamá? No, no, Walfu, finge enfermo estar Pero su mami no lo sabe Mamá está preocupada Él no quiere mentirle Se siente culpable Mami se preocupa por él Y hace todo por él Siempre se preocupa por él Di la verdad, Walfu Lo siento por fingir y estar enfermo Déjame ayudarte con las tareas domésticas Te perdono ¡Limpiemos juntos! ¡Sí! ¡Pando! ¿Sabes quién hizo eso? No, Mami Pinocho miente Pando, Pando Dices mentiras No, no, Mami Digo la verdad Solo sé honesto Dime la verdad No es bueno Si dices mentiras Sí, sí, mami Sí, sí, mami Lo siento mucho No diré mentiras Ni jamás Si tú mientes Tu nariz crecerá mucho Como Pinocho ¡Sí! Oh, no Mi amigo dice mentiras No, no, Walfu Digo la verdad Solo sé honesto Y dime la verdad No es bueno Que mientas Sí, sí, Walfu Lo siento mucho No diré mentiras Nunca más No mientas de nuevo ¿Alguien sabe quién se comió este pastel? ¡No lo sé! Oh, no Piggy dice mentiras No, no, amigo Digo la verdad Solo sé honesto Y dime la verdad No es bueno Que mientas Sí, sí, amigo Lo siento mucho No diré mentiras Nunca más Bien hecho, hijo ¿Le dice comida a la vaca? No, no Lo hice Oh, no Mi amigo dice mentiras No, no, Piggy Digo la verdad Solo sé honesto Y dime la verdad No es bueno Que mientas Sí, sí, Piggy Lo siento mucho No diré mentiras No dirás nunca más Chicos, no digas mentiras Osuna discrecerá Papá Vamos a esquiar Abróchate el cinturón primero Abrócha el cinturón Abrócha el cinturón Clic, clac, clic, clac No me gusta No me lo pongo Oh, no, peligroso Es peligroso Ponte el cinturón Y a salvo estarás Abrócha el cinturón Hazlo ahora Clic, clac, clac Y a salvo estás Abrócha el cinturón Hazlo ahora Porque te mantiene a salvo Clic, clac, clac Vaya Vaya Que cool Wufu Hola Sí Abrócha el cinturón Clic, clac, clic, clac No me gusta No me lo pongo Oh, no, peligroso Es peligroso Ponte el cinturón Y a salvo estarás Abrócha el cinturón Hazlo ahora Clic, clac, clac Y a salvo estás Abrócha el cinturón Hazlo ahora Porque te mantiene a salvo Hola Hola Chicos Vamos a mi espacio a jugar Sí Adiós Abrócha el cinturón Clic, clac, clic, clac No me gusta No me lo pongo Oh, no, peligroso No es peligroso Ponte el cinturón Y a salvo estarás Abrócha el cinturón Hazlo ahora Clic, clac, clac A salvo estarás ¡Buen trabajo! Abrócha el cinturón Hazlo ahora Porque te mantiene a salvo Chicos Chicos Recuerden Abróchense los cinturones Antes de cocinar Como nosotros Juguemos en la playa Hace tanto calor Nos encanta jugar En la playa Construir Castillos de arena Construir Nos encanta jugar A la playa Hace tanto calor Nos encanta jugar En la playa Construir Castillos de arena Construir Nos encanta jugar A la playa Hola Juguemos en la playa ¡Wow! ¡Sí! Hagamos una sirena. ¿Puedo participar? ¡Sí! Hace tanto calor, nos encanta jugar en la playa. Vamos a construir sirenas en la arena. Nos encanta jugar en la playa. ¡Wow! ¡Sí! Hace tanto calor, nos encanta jugar en la playa. Vamos a construir sirenas en la arena. Nos encanta jugar en la playa. ¿Cuál es el siguiente juego, mami? ¿No es verano sin voleibol de playa? ¡Sí! Hace tanto calor, nos encanta jugar en la playa. Nos estamos divirtiendo mucho juntos. Nos encanta jugar en la playa. ¡Buen trabajo! Hace tanto calor, nos encanta jugar en la playa. Nos estamos divirtiendo mucho juntos. Nos encanta jugar en la playa. ¡Hace mucho calor! ¡Eso es! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! Hace tanto calor, nos encanta jugar en la playa. Vamos a bucear, vamos a bucear ahora. Nos encanta jugar en la playa. ¡Wow! Hace tanto calor, nos encanta jugar en la playa. ¡Vamos a bucear, vamos a bucear ahora! ¡Nos encanta jugar en la playa! ¡Jugar en la playa es divertido! ¡Adiós! ¿Dónde estás, mami? ¿Dónde estás, mami? No puedo verte en ningún lugar. ¿Dónde estás, mami? Te extraño mucho más. Mami, regresa a casa. Yo te necesito, mamá. Mami, regresa a casa. Realmente te necesitamos. ¡Papá, ¿qué es ese olor? ¿Dónde estás, mami? No puedo verte en ningún lugar. ¿Dónde estás, mami? Te extraño mucho más. ¡Mami, regresa a casa! Yo te necesito, mamá. ¡Mami, regresa a casa! Realmente te necesitamos. ¡Papá, ¿cuándo volverá mamá a casa? ¿Dónde estás, mami? ¿Dónde estás, mami? No puedo verte en ningún lugar. ¿Dónde estás, mami? Te extraño mucho más. Mami, regresa a casa. Yo te necesito, mamá. Mami, regresa a casa. Realmente te necesitamos. Cariño, Wolfu. ¡Yay! Mamá está en casa ahora. Mami, no podemos irnos sin ti. ¡Llévame contigo, papi! Oh, Lucy, no estés triste. No estés triste. Oh, Lucy, sabes que papá te ama. Te extrañaré donde quiera que vaya. Quisiera llevarte a mi lado. No estés triste, papá. Llegará pronto a casa. No estés triste. Llegaré muy pronto a casa. Ten cuidado, cariño. Llámanos lo antes posible. Oh, Lucy, no estés triste. No estés triste. Oh, Lucy, sabes que papá te ama. Te extrañaré donde quiera que vaya. Quisiera llevarte a mi lado. No estés triste, papá. Llegará pronto a casa. No estés triste. Llegaré muy pronto a casa. ¡Quiero ir contigo, papi! Volveré a casa pronto. ¿Puedes esperarme? Oh, papá, te extraño, te extraño. Oh, papá, sabes que te amo tanto. Ojalá estuvieras aquí para jugar. Ojalá pudieras llevarme a donde vas. ¡Lucy! Volverás muy pronto a casa. Esperaré, ja, ja, ja. ¡La casa de mi papi! Mira, papá, tú y yo podemos ir a cualquier parte juntos. Estoy en casa, cariño. ¿Dónde están mis bebés? Cinco bebitos tuvieron un día en el patio de la escuela y muy lejos. Oh, mis bebés, es hora de comer. Pero solo cuatro bebés están aquí. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh, no! Cuatro bebitos tuvieron un día en el patio de la escuela y lejos. ¡Oh, mis bebés, es hora de volver! Pero solo tres bebés están aquí. Uno, dos, tres, cuatro bebitos. ¡Oh, cielos! ¿Dónde está Pando? Bebés, por favor, esperen aquí hasta que encuentren sus amigos. Tres bebés estuvieron un día en el patio de la escuela y lejos. ¡Oh, mis bebés, es hora de volver! Pero solo dos bebés están aquí. Uno, dos. ¿Cómo está perdido ahora? ¿Qué debo hacer? No se preocupe, lo encontraremos. Dos bebés estuvieron un día en el patio de la escuela y lejos. ¡Oh, mi bebé! ¿Dónde estás ahora? Pero solo hay un bebé aquí. Un bebé pequeño tuvo un día en el patio de la escuela y lejos. ¡Oh, mi bebé, ven con mamá! Pero no volvieron más bebés. ¡Oh, no! ¡Mis bebés, ¿dónde están? ¿Pero qué ha pasado? Perdí a Kat también. La triste maestra salió un día en el patio de la escuela y muy lejos. ¡Uh, uh! ¿Dónde están mis niños? Ahí están, mis bebés están aquí. Maestra Kat, encontré a los niños. ¡Oh, sí! ¿Pero dónde está Pando? ¡Ahí estás, Pando! Bebé, no llores. No llores, nena. No llores, no llores. No llores, nena. No llores, no llores. No llores, nena. No llores, no llores. Bebé, no llores. No necesitas llorar. Siempre tenemos problemas cada día. No llores, solo encuentra una manera. Y tal vez te haga sentir triste. Pero está bien, bebé, solo sonríe. No llores, nena. No llores, no llores. No llores, nena. No llores, no llores. No llores, nena. No llores, no llores. Bebé, no llores. No necesitas llorar. Te ayudaré a jugar con el gatito No llores nena, no llores, no llores, no llores, nena No llores, no llores, no llores, nena No llores, no llores, bebé No llores, no necesitas llorar Siempre tenemos problemas cada día No llores, solo encuentra una manera Y tal vez te haga sentir triste Pero está bien, bebé, solo sonríe No llores nena, no llores, no llores, no llores, nena No llores, no llores, no llores, nena No llores, no llores, bebé No llores, no necesitas llorar ¿Lista para jugar? No llores nena, no llores, no llores, no llores, nena No llores, no llores, no llores, no llores, nena No llores, no llores, bebé No llores, no necesitas llorar Siempre tenemos problemas cada día No llores, solo encuentra una manera Y tal vez te haga sentir triste Pero está bien, bebé, solo sonríe No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, nena No llores, no llores, no llores, nena No llores, no llores, bebé No llores, no necesitas llorar No te preocupes, bebé Estoy aquí Mantén siempre tu sonrisa, hermanita Chicos, siempre tenemos problemas Pero sé fuerte, todo estará bien ¡Abeja zumbadora! Miel de abeja, oh miel de abeja Guau, 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 es miel, miel Miel de abeja, oh miel de abeja No, 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 oh abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 zum Abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 zum Abeja enojada Me distrazaré de abeja para engañarlo Miel de abeja, oh miel de abeja Guau, 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 es miel, miel Miel de abeja, oh miel de abeja No, 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 oh abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 zum Abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 zum Abeja enojada Las abejas son realmente peligrosas Sí, chicos, tengan cuidado Miel de abeja, oh miel de abeja Guau, 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 es miel, miel Miel de abeja, oh miel de abeja No, 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 oh abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 abeja enojada ¡Cálmate, hijo! Es por eso que no debes molestarlas ¡Adiós! ¡Necesito usar el baño! Oh, no, no, date prisa, abre la puerta La, 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 esto es muy divertido Toc, 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 sale ahora, no puedo aguantarlo más La, 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 esto es muy divertido Toc, 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 date prisa, abre la puerta Oh, no, no, no puedo aguantar más Date prisa, date prisa, necesito usar el baño No, 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 no lo tomes mucho tiempo ¿Sabes qué? Realmente necesito usarlo Oh, no, no, date prisa, abre la puerta La, 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 esto es muy divertido Toc, 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 sale ahora, no puedo aguantarlo más La, 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 esto es muy divertido Toc, 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 date prisa, abre la puerta Oh, no, no, no puedo aguantar más Date prisa, date prisa, necesito usar el baño No, 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 no lo tomes mucho tiempo La próxima vez no uses el baño por mucho tiempo Oh, no, no, date prisa, abre la puerta La, 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 esto es muy divertido Toc, 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 sale ahora, no puedo aguantarlo más La, 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 es divertido, divertido Toc, 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 date prisa, abre la puerta Oh, no, 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 no puedo aguantarlo más Date prisa, date prisa, necesito usar el baño No, 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 no lo tomes mucho tiempo Cariño, ¿estás bien? Chicos, recuerden, no debemos usar el baño para jugar por mucho tiempo Por favor, ayúdame Ten cuidado con los extraños afuera de la puerta, cariño Toc, toc, toc ¿Quién está ahí? ¿Quién está afuera? Estoy perdido, ayúdame Abre la puerta, por favor No, yo tampoco conozco ese lugar Debo cuidarme de los peligros No abras la puerta Por favor, yo también tengo hambre Por favor, come esto Pero no puedo abrirte la puerta Toc, toc, toc ¿Quién está ahí? ¿Quién está afuera? Estoy perdido, ayúdame Abre la puerta, por favor Abre la puerta, te daré esto Debo cuidarme de los peligros No abras la puerta Gracias, pero no lo necesito Tengo muchas cosas hermosas ¡No! Toc, toc, toc ¿Quién está ahí? ¿Quién está en la puerta? Por favor, ayuda a este conejito Por favor, abre la puerta Mantenerme a salvo De los peligros No abras la puerta Parece que el conejito no necesita mi ayuda Espera que entre aquí Buen trabajo, Lucy Chicos, recuerden No abran la puerta, extraños Perro malo Buen chico, buen chico Guau, guau, buen chico Guau, 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 buen chico Mi pequeño ángel Mi pequeño ángel Es buen chico ¿Quién es un buen chico? Deja eso, eso, eso no es bueno Para eso, eso No hagas eso Travi, travieso Travi, travieso Tra, travieso Eres tan travieso Guau, chico malo Guau, chico malo Guau, chico malo Guau, chico malo Oh, chico diablo Oh, chico diablo Chico diablo, chico diablo ¿Dónde está mi chico? Lo que está mal con él Lo lamento Guau, guau, buen chico Guau, 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 buen chico Guau, guau, buen chico Guau, guau, buen chico Mi pequeño ángel Mi pequeño ángel Es buen chico ¿Quién es un buen chico? Deja eso, eso Eso no es bueno Para eso, eso No hagas eso Travi, travieso Travi, travieso Tra, travieso Eres tan travieso Guau, guau, chico malo Guau, guau, chico malo Guau, guau, chico malo Guau, guau, chico malo Oh, chico diablo Oh, chico diablo Chico diablo, chico diablo ¿Dónde está mi chico? Lo lamento ¡Ese es mi perro! Guau, guau, buen chico Guau, 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 buen chico Guau, guau, buen chico Guau, 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 buen chico Mi pequeño ángel, mi pequeño ángel Es buen chico, ¿quién es un buen chico? Deja eso, eso, eso no es bueno Para eso, eso, no hagas eso Travi, travieso, travieso, travieso Tra, travieso, ¿eres tan travieso? Guau, chico malo, guau, chico malo Guau, chico malo, guau, chico malo Oh, chico diablo, oh, chico diablo Chico diablo, chico diablo, ¿dónde está mi chico? Eres un buen chico Mira en la bucheo, mira en la bucheo Mami, bebé te extraña Bebé, 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 te extrañas a mami No llores, no llores, mami te extraña Ella te ama con todo su corazón Por favor, espera, la mamá volverá Señora Lobo, toma un ramo de flores Bebé, 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 extrañas a mami No llores, no llores, mami te extraña Ella te ama con todo su corazón Por favor, espera, la mamá volverá Adiós Adiós Extraño a Lucy, ¿qué está haciendo ella ahora? Lucy, Lucy, mami está aquí Bebé, 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 extrañas a mami No llores, no llores, mami te extraña Ella te ama con todo su corazón Por favor, espera, la mamá volverá ¿Qué pasa, cariño? Estoy en casa, cariño